Nos sentimos perjudicados nosotros, en el cual uno confió, porque te puedo contar mi caso específico, mi hijo estaba en España en el año 2009, nosotros tenemos un pequeño terreno de 270 metros en el jardino, y había una esquina chiquita también de 270 metros al lado, y bueno, voy a consultar porque no veíamos nunca ningún cartel, no conocíamos a nadie, y bueno, voy a la Municipalidad del jardino, siempre son todos muy atentos, muy cordiales, nos conocemos en el pueblo, yo ya hace 20 y pico de años que estoy viviendo acá, y bueno, le digo, mirá, quería averiguar del lote este, tal número, así, así, digo, ¿qué tengo que hacer? Dice, mirá, hay que esperar que los días miércoles, o no me acuerdo si era martes o miércoles, viene el procurador, el doctor Cristian Belli, es el único que puede informar. Así hay un cartel que lo informa, que no se le da información a ninguna persona privada con el lote. Bueno, ¿qué hago? Así hago, voy al otro miércoles, hablo con Cristian, que yo no lo conocía, luego cuando me dice quién era, de quién era hijo, que somos conocidos con los padres, le digo, digo, mire doctor, me interesaría ver qué posibilidad habría con este lote, de qué manera poder llegar, si se deben impuestos, de qué manera poder llegar legalmente a llegar a tener el lote. Dice, quédese tranquilo, yo me fijo, ven qué situación está el lote, no hay ningún tipo de problema, si están atrasados los impuestos, si la gente está o la gente no está. Bueno, así fue, que al otro miércoles siguiente, voy y me presento al municipio, me trae que esta gente del lote de la esquina, tenía un juicio ejecutivo, es Municipalidad de Yardino contra tal señora. Me dice, bueno, mire, Franco, yo de esto, me encargo yo de hacer los trámites, el total sale una cantidad X de pesos, con los honorarios y todo, y pagarían hasta la fecha del año 2009, te estoy comentando, no es hoy, año 2009. Dice, y ustedes se encargarían de ir pagando los impuestos, y yo me encargaría de los trámites. Bueno, perfecto doctor, cuando vengo, y así pasó a la otra semana, voy, me extiende un recibo a la otra semana, de la cantidad de dinero que era, le abono en la Municipalidad, por eso él me extiende un recibo... Pero esto fue en la Municipalidad. No fue en la Municipalidad, por eso yo tengo un recibo del doctor Cristian Belli, que era el procurador, porque yo le pagué dentro de la Municipalidad, acá yo tengo un recibo que te voy a mostrar, que no tiene dirección ni nada, tiene la firma del doctor, del abogado, con el encabezado que dice el doctor Cristian Belli, con Panucci, y sin dirección de nada. Pero sí dice la fecha, Villa Yardino, tal y tal día, que fue el día que le aboné, yo no le puedo preguntar, yo le aboné a él ahí en el escritorio, yo no le puedo decir, doctor, voy en caja, está dentro del municipio, no le puedo decir, voy por caja. Ahora lo que sí, yo no voy a permitir, escuchando al Intendente, que encima yo soy partícipe, o mi familia, de una situación que es engorrosa, inentendible, inentendible, porque si vos me decís, el único que puede hablar es el procurador, hoy digamos que el procurador es el que ha hecho el daño, entonces tenés la persona que está haciendo el daño para que hable con la gente. Entonces yo no voy a permitir en este momento que se me llegue a perjudicar en nada de lo que nosotros hemos hecho, porque hemos ido de una manera totalmente ajena a cualquier otra situación. Acá hay una historia, que yo se lo quiero decir a José, y me gustaría que me hubiese llamado cada cara y ver esta situación, porque yo no quiero que se sienta mal, él no puede venir para sacarse el fuelle de encima, y echarle la culpa a cualquiera, porque no le voy a permitir, menos con mis hijos, de que son partícipes, ¿qué partícipe? El partícipe tiene que mirar para dónde fue el partícipe, es decir, no hablar así libremente, y yo a la justicia no le tengo miedo, no le tengo miedo porque nunca estamos cruzando los semáforos en rojo, no somos gente de andar cruzándonos de vereda, nosotros somos trabajadores y nada más, queríamos un pequeño terreno para tener un pequeño lugar en jardinos que nos encanta, y todo lo que hacemos lo hacemos en jardinos, no vamos a invertir en otro lado, y si yo voy al municipio, porque me dicen, guarda con quién vas a comprar, fijate, preguntá, y vos preguntás, y vos llegás a tener un empleado que es desleal con vos, bueno, hacete cargo vos, no le empieces a echar la culpa a los que te compras, a los que se cargaron de venir y a pagarte los impuestos. ¿Nunca tiene algunos casos cercanos además de su hijo y su hermana? Sí, sí, mucha gente, hay mucha gente, mucha gente, la gente está muy enojada, yo creo que muy enojado, creo que lamentablemente, y lo entiendo, yo guarda que cuando él, José pide para que le llevemos los recibos, se lo hemos llevado en tiempo y forma para ver, porque digo, bueno, tal vez no sabe, che, fíjense en, a ver de qué más, porque esto, si hay buena voluntad, somos todos vecinos y hay historias que son, que se pueden solucionar, porque entiendo, un mal empleado, pero tenés un mal empleado, el empleado es tuyo, no yo.